El 28 de febrero es el día de todos los andaluces y lo vamos a celebrar por todo lo alto Gala Día de Andalucía con la presencia de Atlánticos, Dorantes, Paco Candela y Argentina como artistas Paseo por todas nuestras provincias y muchas más sorpresas El 28 de febrero tienes una cita en tu televisión